MAPE SPORT TV, pasión y veracidad en información deportiva El próximo sábado 20 de junio, el equipo Puma Retro Bajo la dirección de Jorge Balton Ra, enfrentará a la selección yucatán estudiantil En el estadio olímpico Carlos Iturral de Rivero Anunció este miércoles en conferencia de prensa Jorge Santillana, representante del club universitario Están confirmados jueces muy importantes, no hay mucha jerarquía Y que de alguna manera son íconos del fútbol nacional Está confirmado Claudio Suárez, el emperador Está confirmado Juan de Dios, el capi Ramírez Perales Está confirmado Miguel España, Jorge Campos José Damaceno Tiva, Jesús Olalde Iguala Carreón, Beto Rodríguez, un servidor Jórez muy importantes, no quiero omitir a ninguno Pero son varios nombres más Por confirmar están algunos también importantes Y que tienen algún vínculo importante aquí con Yucatán El caso de Raúl Servín Nos han pedido que lo invitemos y está por ahí A poco tiempo de confirmarnos Que espero que pueda asistir con nosotros Igual Joaquín Beltrán, que por compromiso ahora con el Querétaro No está confirmado al 100% Pero te repito, es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo Porque no es nada sencillo juntar a jugadores de esta jerarquía El delantero capitalino, quien jugó para los Pumas de la UNAM De 1990 a 1996 y marcó 33 goles Recordó que en par de ocasiones vino a Yucatán Con el equipo universitario para su campamento de pretemporada en Telchac, Puerto Eran pretemporadas literal y entrenamientos muy ardos Éramos un equipo muy joven Y entonces venimos a la playa precisamente a eso Entrenar a Telchac, entrenar muy fuerte Y son etapas Yo creo que todos sin duda recordamos Eso de que no lo recordamos con cariño Pues es una mentira, ¿no? Porque era parte de nuestro desarrollo Y de lo que nos sirvió para mantener Toda una temporada Con todo lo que significa en cuanto a sacrificios Eran temporadas largas De 38 jornadas en aquella época Entonces había que tener una pretemporada muy fuerte Y una base muy sólida Entonces en ese sentido muy contento honestamente Porque nos va a dar mucho gusto recordar esos momentos Y recordar tantas cosas, ¿no? De ahí el que te mencione que es la excusa perfecta para juntarnos En la presentación oficial del partido Se confirmó la asistencia con el equipo universitario De jugadores que marcaron época Como Jorge Campos Claudio Suárez Miguel España Y el capi Ramírez Perales La selección yucatán estudiantil Que enfrentará el próximo sábado 20 de junio A los Pumas Retro Será dirigida por Alejandro La Chaya Valladares Y estará conformada por cuatro exjugadores del CUM Siete de la Modelo Cinco del Rogers Dos de la Wadi Y uno del Instituto Tecnológico de Mérida Según informó Gerardo Tato Torres Representante del equipo Por parte de la selección yucatán Hay gente de nombre Gente que ha defendido Los colores de sus instituciones Con mucho orgullo Con gran fútbol Y bueno, esperemos Sobre todo pasar un rato agradable Y desde luego pensando también En conseguir un buen resultado De la selección de 19 futbolistas Nueve de ellos Jugaron a nivel profesional Con el Atlas Venados Mayas Leones del IMSS Y Tiburones de Progreso Actualmente Todos estos jugadores En nuestras canchas En las canchas Del fútbol A nivel ya Veteranos Hacen Dan muestras De ese gran talento Que en su momento Dieron Que bueno Da muchísimo gusto Ver un partido De veteranos Por el nivel Que se juega El fútbol Previo al partido Pumas Retro Selección yucatán Que arrancará A las seis de la tarde Se jugará A partir de las Dieciséis horas El partido Del recuerdo Entre venados Y mayas De los noventas La serie mundial De clavados Que se realizará En el complejo acuático De la unidad deportiva Kukulcán Comenzará este viernes Con la final De diez metros Sincronizados En ambas ramas Y a las cinco Treinta de la tarde El gobernador Del estado Rolando Zapata Bello Y el presidente De la Federación Mexicana De Natación Kirill Todorov Presidirán La ceremonia Oficial De la inauguración El evento El evento de Yucatán Será la sexta Y última fecha Del serial convocado Por la Federación Internacional De Natación Y participarán Los ocho mejores Del mundo En pruebas Individuales Y los seis mejores Parejas En sincronizados Los grandes favoritos Para colgarse medallas En esta serie mundial De clavados De la Federación Internacional Son Jack Lauger De Gran Bretaña Primer lugar En Canadá En trampolín De tres metros He Chao De China Segundo lugar En la misma prueba Troy Dumais De los Estados Unidos Patrick Hausden De Alemania Y el yucateco Rommel Pacheco En la rama femenil He Si Y Wan Han De China Jennifer Abdel De Canadá Esther Kui De Austria Y Paola Espinosa De México Por primera vez En este serial Se presentarán Los clavados Sincronizados Mixtos Donde Rommel Pacheco Hará pareja Con Dolores Hernández Representando A nuestro país Tras obtener Tres medallas De oro Dos de plata Y tres de bronce En la disciplina De ajedrez De la Olimpiada Nacional Javier Herrera Jausín Directivo De la Asociación Yucateca Catalogó Como discreta Su participación Y aseguró Que el próximo año Buscarán duplicar La cosecha De metales Una actuación discreta Podríamos decirlo De esta manera Ya que No alcanzamos El número de medallas Que estábamos esperando Que era mínimo Cinco medallas De oro Alcanzamos Tres medallas De oro Dos de plata Y tres de bronce Tuvimos un problema Con una niña Que no pudo viajar De última hora Que era pronóstico De medalla Que era Ana Cristina Herrera De la Cámara Que por un problema De enfermedad No pudo asistir Y era un pronóstico Javier Herrera Quien fuera presidente De la Asociación De Ajedrez En el Estado Informó Que se mantiene El buen nivel De los ajedrecistas Yucatecos Y que en esta semana Dos de ellos Participarán En un evento En el momento Están compitiendo Dos deportistas En el campeonato De Norteamérica Donde participan Estados Unidos Canadá Y México El evento Empieza el día de hoy Con Ana Gabriela Azuela Morales Y Jenny Herrera Cámara Como entrenador Fue el presidente De la Asociación Edwin Bolio Zapata Y ambas deportistas Fueron medallistas De oro Ahora en la Olimpiada Y esperamos Un excelente resultado De ellos Que el evento Es clasificatorio Para el Panamericano En la Olimpiada 2015 Por Yucatán La ajedrecista Más destacada Fue Ana Gabriela Azuela Quien obtuvo Dos medallas De oro En las modalidades De blitz y rápido Y Jenny Cecilia Herrera Con una percea dorada En ajedrez clásico Información Entrevistas y reportajes deportivos De lunes a viernes A las cuatro de la tarde Tres en el juego informativo Bajo la conducción De Mario Peniche Y Antonio Lizama Sé parte de la historia Y mantente al día En los quince minutos Más deportivos De trece edición La imagen De nuestra gente